Inventario 17BMB 2800 corresponde a un vehículo Dodge Attitude modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver pedacería de su fascia, la parrilla rota cuenta con su emblema, su faro también roto El refuerzo dañado igual que su marco radiador, su cofre doblado y descuadrado Su marco radiador en la parte superior dañado, el faro izquierdo también roto, su motor completo Cuenta con la batería, su computadora, su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio Su radiador y condensador dañados El bastidor derecho doblado Alcanzamos a ver alguna polea Está rozando con el bastidor La banda de accesorios suelta El bastidor como se encuentra doblado Las líneas del aire acondicionado dañadas Su depósito de parabrisas roto Cuenta con rines de aluminio Las llantas desgastadas son 40% de vida La salpicadera dañada La puerta delantera tallada del filo Su parabrisas no se alcanza a ver con daño Su espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático Cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes El vehículo enciende correctamente Cuenta con 72,348 kilómetros Se queda encendido el testigo de la batería Cuenta con su llave de encendido Vestiduras en la parte trasera sucias Cuenta con sus tapetes Su antena La parte trasera La fascia Varios tallones La tapa cajola también rayada Cuenta con su gato Llanta de refacción El costado derecho No presenta daño Las puertas Ligeros rayones Sus rines de aluminio Tallado Las llantas desgastadas Acantamos ahora la puerta trasera Como se encuentra tallada Su espejo completo El restito No presento También venimos con sus색os Los cortitos